espacio 7 artes conoce nuestros servicios de discusión cultural destinado a artistas visuales músicos cineastas actores y escritores te brindamos comunicación en redes sociales y plataformas digitales difusión de eventos en agenda cultural asesoramiento editorial en varios formatos digitales producción de piezas y contenidos de difusión te ofrecemos nuestra experiencia compromiso y seriedad puede solicitar más información planes y tarifas en 7 artes multimedia arroba outlook.com.ad